Hoy, 21 de marzo, visitaremos Petra, una de las siete maravillas del mundo moderno. En la necrópolis, a lo largo del camino, desde el centro de visitantes hasta el cañón del Sik, pueden verse sepulcros inusitados, incluyendo algunos de los más antiguos de Petra. El Babasik es más que una simple puerta al Sik. Sik es la profunda garganta a través de la cual se accede al Valle de Petra. Carril para caballos y carruajes y lecho del Wadi Musa. A unos 400 metros de la entrada, hay tres grandes tumbas monolíticas de bloque. Tumba de los Obeliscos y Triclinio Un Triclinio es un salón comedor muy difundido en la antigüedad con tres bancos en los que los huéspedes se reclinaban durante el festín. Túnel de 90 metros esculpido en la roca para desviar agua de las inundaciones. Ilustración que muestra el arco de entrada al Sik. Sik en árabe quiere decir garganta. Este era el principal acceso a la metrópoli Navatea. Acá se puede apreciar lo poco que queda del arco de entrada. El camino serpentea más de un kilómetro 200 a través de una falla en el macizo de Arenisca, que en algunos lugares llega a tener solo 3 metros de ancho y hasta 70 metros de profundidad. Solía ser parte del cauce del Guadimusa hasta que fue desviado por los navateos para proteger el Sik de las peligrosas inundaciones repentinas. Canal de agua cincelado en la roca ¡Suscríbete al canal! Con estos diques de retención, los navateos cerraron los 5 desfiladeros laterales más grandes del Sik. Al final del sendero que atraviesa una parte estrecha y oscura del Sik, aparece dramáticamente iluminado como una promesa el famoso tesoro. El tesoro es el monumento más famoso de Petra, un mansoleo real de 39 metros de altura, tallado directamente en la pared de Arenisca Roja durante la primera mitad del siglo I d.C. El Sik visto desde el tesoro. Puestos de souvenirs en la propia esplanada. Se le ha dado el nombre de tesoro a este mausoleo porque proviene de la creencia de los beduinos locales de que un faragón egipcio había escondido un tesoro en la urna sobre la cima. La esplanada donde se encuentra el tesoro era muy diferente en la época navatea. Se hallaba a unos 6 metros más abajo, estaba pavimentada y podría haber contenido un estanque. Los rastros de incienso quemado encontrados en la plaza sugieren que el tesoro era un importante lugar de peregrinación. La figura principal del centro se identifica como la diosa Isis. Amazonas danzantes con armas. Niques o diosas aladas de la victoria con largas túnicas. En las tumbas antiguas simbolizan el apoyo divino. De las 6 columnas de la fachada de 25 metros de ancho, solo las 2 del medio son independientes. Las otras 4 permanecen conectadas al fondo de roca. Aquí podemos apreciar la vestimenta típica de los beduinos. Ahora solo se les permite entrar al parque durante el día. Ya a finales de los años 60 se desarrolló un plan de mejora para el Parque Nacional de Petra que consistía en reubicar a los bedul lejos de los monumentos navateos. No fue hasta 1985 que el gobierno construyó un asentamiento para los bedul en lo que hoy es el pueblo Unsayun. Esto les proporcionó un mejor acceso a la educación y a la asistencia sanitaria, pero los alejó de sus tierras de pastoreo y cultivo y del acceso directo al turista. Con el paso de los años, cada vez más familias bedul se han movido a Unsayun y han adaptado su estilo de vida. Solo unos pocos indígenas han permanecido inamovibles y han resistido contra el cambio. Todavía pueden encontrarse algunas tiendas y cuevas habitadas escondidas en la ciudad de Petra. La Gran Sala 65 es el triclinio más grande de Petra debido a las inusuales dimensiones de 12 x 12 metros tallada en la roca. En la calle de las fachadas se encuentran las tumbas BD69 y BD70. Ambas son básicamente del tipo Egra. Sin embargo, la torre aislada de más de 15 metros de altura tallada en la roca en tres lados se encuentra en un lugar especialmente expuesto y debe haber sido una tumba importante. Parada técnica para abrigarnos con un cafecito. A ver con copi. Hizo compra del abrigo y del turbante. Cueva típica de los beduinos. Quedaba atrás de la tienda. Poco antes de llegar al anfiteatro se encuentra la necrópolis más antigua de Petra. El monumental teatro que se despliega al final de la necrópolis de la calle de las fachadas da al visitante una prueba contundente de que Petra era también una verdadera ciudad de los vivos. Miles de personas solían reunirse aquí para asistir a espectáculos de culto o culturales. Tallado directamente en la roca, el auditorio semicircular del teatro podía acomodar hasta 8.000 espectadores. Después de la anexión romana, el teatro fue ampliado para lo que tuvieron que ser rebanados los frentes de algunas tumbas más antiguas, cuyas cavidades se pueden ver en la pared de roca del fondo. Al lado opuesto del anfiteatro se pueden ver estas cuevas. Los beduinos elaboran col, una sustancia en polvo para delineador de ojos hecha de carbón, aceite de oliva y hierbas y se la aplican en los ojos con una pequeña varilla de metal. Lo usan para mantener el polvo fuera de sus ojos, para reflejar la luz del sol en el brillante desierto, para limpiar el polvo de sus ojos y para hacer crecer sus pestañas, lo que mantiene aún más lejos el polvo de los ojos. Y me tocó el turno de probar y por qué no, era gratis. Tumba del Palacio, Tumba Corintia y Tumba de la Seda Las tumbas reales talladas en la ladera occidental del macizo rocoso Jabal al-Hupta, elevándose majestuosas sobre el centro de la ciudad, son varias de las tumbas más impresionantes en Petra. La tumba de la urna se destaca entre las llamadas tumbas reales debido a su complejidad y características únicas. A continuación, caminando por la vía columnada, llegaremos al gran templo y al castillo de la hija del faraón. Los arqueólogos e investigadores admiten de forma generalizada actualmente que el edificio monumental conocido como Gran Templo no estaba destinado al culto religioso, sino que fue construido como emblemática sala de recepción. Como elemento destacado y de demarcación entre la zona profana y el extenso recinto sagrado, se erige un portal en el extremo occidental de la vía columnada. La estructura erigida mejor conservada de Petra es el templo principal de la antigua ciudad. El nombre de palazo de la hija del faraón se lo dieron los beduinos y está relacionado con una leyenda local. Después de cuatro horas de caminata, llegamos al final del cañón, hora de comer algo. Y ahora sí, a emprender el regreso. Este es el momento de decidir si uno regresa en camello, a caballo o en burro. Pero nosotros, muy valientes, decidimos caminar. Cuando llegamos al tesoro, paramos para tomar fotos aprovechando que ya no llovía. Así terminó nuestra visita a Petra. maravilla del mundo moderno. Ya de regreso en el hotel y ahora es la hora del chocolate. Se ha salido todavía, sí, ya está el chocolate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.